Muy bien, 11 y 42 de la mañana. Quedaron algunas notas pendientes que hizo Cami ayer en el Cantando 2024. Contanos, a ver, ¿cómo sigue? Les seguimos contando desde acá de Buenos Aires algunos de los detalles de lo que fue la primera noche del Cantando 2024, que estrena Conductora, que es Florencia Peña, que a sus 49 años, nosotros sentimos que es parte de nuestra familia porque la vimos crecer en televisión. ¿Se acuerdan que empezó siendo prácticamente adolescente? Estuvo en Son de 10, en Casados con Hijos, bueno, ni qué hablar, también en La Niñera. Está ahora haciendo musicales en Calle Corrientes. Ella protagoniza Mamma Mía, este musical que se basa en canciones del grupo ABBA, del grupo sueco ABBA. Y ahora es la elegida de Marcelo Tinelli, creador del Cantando, para que ella lleve la batuta, digamos, sea la conductora, la presentadora de este gran show de competencia, de polémica, bueno, de puntajes, de público, que se acerca por allí para ser parte de este gran formato de entretenimiento. Entonces estuvimos con ella conversando brevemente, justo después de que terminó el programa, el primer programa, a ver cómo se sentía. ¿Cómo te sentiste en este debut? Bien, bueno, bien, bien, bien. Había que romper el hielo yo también. Creo que estuvo bien, por lo menos estuve bastante prolija, no quería cometer errores grosos, pero estuvo bien, me parece que como primer programa lo voy a ir encontrando, me voy a ir sintiendo cómoda. No solamente con el formato de la competencia, sino también con toda la gente, todos los invitados que aparecen en los costados, con todos los que tenés que... Hay mucho para hacer acá. Creo que voy a aprender mucho y que me va a divertir mucho estar siendo la capitana de este barco. ¿Y te gusta la alegría de hacer los chistes, pero también la parte picante? Sí, me gusta todo, pero bueno, yo voy a ir por el lado de la alegría porque me parece que ese es mi fuerte y voy a dejar que vayan sucediendo las cosas que tengan que suceder, siempre que sea en el marco del chiste y que no sea desde el lugar de la violencia, todo va a entrar, me parece. Muy bien, Cami, la verdad que sí, se la ve muy contenta, muy entusiasmada. Sí, también ella tiene un gran equipo que la sostiene toda esta producción, digamos, todos los que van, la ayudan, le ponen los carteles para lo del tema de los chivos, imagínate todo lo que tiene que hacer ella como presentadora, es un montón realmente. Y bueno, los jurados también, tienen que dar las devoluciones, los puntajes, hay puntajes de menos dos, de menos uno, cero. Después va a haber como un jurado paralelo también que va a poder opinar, que se va a llamar el bar, el bar del cantando, eso estuvieron anunciando. Incluso ayer vieron que anoche hablaron de que las reglas pueden ir cambiando, o sea, va a ser muy dinámico este cantando 2024. Y estuvimos con dos de los miembros del jurado, estuvimos con Flavio Mendoza, gran artista, productor, una vez más es parte del jurado y una de las debutantes de esa parte del show, que es Miriam Figueroa, pareja de Marcelo Tinelli, que marcó un poco el tono de sus devoluciones, siendo muy, pero muy exigente. ¿Cómo un participante te puede conquistar? Yo creo que con algo melodioso, con algo que pueda hacer lucir la voz, más que la voz es la interpretación, me tiene que llegar de alguna manera, creo que es algo de decir algo con la canción, no necesariamente tiene que tener una gran voz para poder cantar, está bueno compartir algo desde la emoción. ¿Cómo te llevas con los demás integrantes del jurado? Bueno, felices, felices porque estamos acá compartiendo un momento que nos encanta a todos, es un show impresionante, lleno de mucho, mucho talento y creo que eso es lo que queremos ver. No pretendo que canten perfecto, sino que hagan un show, eso es lo que quiero ver. Y a la hora de dar puntaje, ¿cómo te definís, digamos, cuando tenés que dar un puntaje, ¿está todo bien o se lo da? Sí, sí, ya está a la altura de mi vida, sí, ya he pasado por tantos jurados. ¿Te parece que el Cantando 2024 le va a dar entretenimiento a las familias cada noche? Pero por supuesto, es un gran, gran show y que creo que nada, que la Argentina lo estaba esperando de vuelta y varios países también, porque siempre es como que nos vemos y eso está buenísimo. Bueno, ¿querés mandar un saludo a la gente uruguaya que te adora? Pero por supuesto, a todo Uruguay que tengo tantas ganas de volver a ir a trabajar a Uruguay, no sabés las ganas que tengo. Después que hice esa temporada en el Conrad y después fuimos con nuestra avaganza, quiero volver a ir muy pronto, ojalá que se dé y que pueda volver. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Ella estuvo en varias oportunidades como jurado, Flavio, ¿no? Sí, ya lo tiene. Ahora le preguntaron a Milet, ¿cómo se llevan en el jurado? Y dijo, feliz, felices. No respondió mucho. Felices. Segura que a Nacha Gheberner le gusta mucho que ella esté ahí, ¿no? Cami, ¿qué decís? Uy, puede ser. Bueno, esto recién empieza. De repente se empiezan a notar algunas cosas dentro del jurado. Todos tienen mucha trayectoria y Milet, bueno, sin ir más lejos, llegó el año pasado, digamos, acá al medio argentino. Ella es peruana, entonces no es fácil. No es fácil, pero tiene personalidad. Tiene personalidad. Tiene personalidad. Sí, tal cual. Cami, ¿te quedaste un tiempito más? ¿Cómo vas a estar en el día de hoy? Haciendo contacto, obviamente, con Telemundo. Vamos a estar en la grabación de hoy del programa. Vamos a estar del programa de Cantando 2024, así que les vamos a mostrar también esta segunda noche, lo que va a pasar en la segunda noche. Así que ustedes tienen que estar enganchadísimos. Ah, buenísimo. En Telemundo, en desayunos. Le digo a todos los que están del otro lado de la pantalla, porque vamos a estar compartiendo más sobre los participantes y sobre todo lo que está pasando. Y sí, mañana ya vuelvo. Muy bien, bueno, pórtense bien ahí, Conceba. Aprovechen el día. Estamos viendo todo por acá. Aprovechen el día. Pero voy a volver. Dale, te mandamos un beso grande. Nos estamos viendo. Un beso grande a los dos. Chau, chau. Freddy, cholos. Tú me estás con los chulos. Bueno, ¿nos queda una pausita todavía? Sí, sí. Ya vení, vamos a ver. Mi remera se me dio vuelta y me...